Y en primera instancia quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar esta tarde compartiendo con las personas que luchan y trabajan día tras día, como dice el amigo Héctor Frías, bajo el sol y bajo la lluvia. Y eso es lo que nos corresponde a la gente del campo, luchar y seguir adelante con la bendición de Dios. En compañía de Plinio Huerta y Alberto Montenegro, vamos a tratar de regalarles una décima en homenaje a la culminación del proyecto de café en la provincia de Los Santos, en Torrente de Gallinos y en Puchitrés. ¡Juntos guitarras! ¡Juntos muchachos! ¡Juntos sentimientos! ¡Juntos gubernos! ¡Juntos! 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 Por la mañanita, por la madrugada, y ese morenito no me ha contestado nada. Yo me voy para las tablas ya en busca de quien me quiera. Yo me voy para las tablas ya en busca de quien me quiera. Para las tablas me fuera, para las tablas me fuera, para las tablas me fuera. Y yo no llores para que me voy, y yo no llores para que me voy. Al proyecto de café, al proyecto de café, de mi santeña región, ponen alma y corazón, todo un equipo con fe. De las tablas fuera, te macaracas por eso, de tonos y les confieso, de pedas y claro está, junto al vida y a la cooperativa El Progreso. El Progreso Y yo con mejor ya Me voy pa' chauver Y yo con mejor ya Siento un mequise Y yo con mejor ya Me voy pa' chauver Y yo con mejor ya Siento un mequise Son más de cien productores Son más de cien productores De mi región campesina Junto a Hermes Junto a China Sus técnicos asesores Luchando por días mejores En diferentes aspectos Y en todo este trayecto Los apoyo con esmero Daniel Espino Ingeniero Coordinador del proyecto A estrada sierra del cara Parente del turismo Yo me voy y me voy mañana Por la mañanita, por la madrugada Y ese morenito no me ha contado nada El robusta ha mejorado, el robusta ha mejorado Es un café de bajura y hay otro café de altura Mida, noventa y seis, amado El proyecto ha terminado, se logran sus ideales Con productores geniales, un evento extraordinario Aquí en el pueblo de Muario, finca de Chente González Gracias ¡Gracias! Un fuerte aplauso para Daira Morena Acompañada por los hermanos Huertas